Deberíamos de andar rebasando los 41 millones de visitantes a nivel internacional, si las perspectivas siguen igual. Deberíamos de pasar al lugar número 7, ya sea en este año o el año que viene. Y bueno, el turismo nacional sigue creciendo muy bien. Entonces, la misión y el compromiso con el presidente es consolidar al turismo como uno de los principales motores de la economía, que siga generando más empleo. El empleo está creciendo bien y sobre todo la meta también es terminar con 120 pueblos mágicos que serían todavía 9 más de los que tenemos. Y la idea es que podamos seguir subiendo. Bueno, Puebla tiene 9, Puebla tiene 9 junto con el Estado de México. Son los dos estados que más pueblos mágicos tienen. Seguramente, como siempre lo han hecho bien fundamentado, nos estarán proponiendo algunos adicionales y pues yo esperaría que sí tengamos los recursos. Se abre la convocatoria ahora en septiembre en Monterrey con motivo de la reunión nacional de pueblos mágicos. Entonces, ahí sabremos de cuánto es la demanda y ya será el año que entra cuando estemos dando, digamos, los nombramientos. Sería 9 en total para llegar a 120, hoy tenemos 111, sería 9 más. Son pocos para la cantidad de pueblos mágicos que se quisieran. Si tuviéramos la posibilidad de combinar más recursos con los estados, probablemente lo podríamos analizar. La verdad es que nosotros no le damos un tinte político a la asignación de los pueblos mágicos. Realmente es un tema de méritos, de salir mejor en la clasificación. Hay muchos pueblos que podrían ameritar estar dentro y lo que ocurre es que no tenemos los ingresos suficientes. Y también tiene que ver con hasta dónde podemos tener un compromiso de parte de los estados y de los municipios de compartir también recursos. La Secretaría de Turismo a nivel federal pues tiene un presupuesto modesto. Entre todo lo que fueron obras de infraestructura y pueblos mágicos habrán sido 500 y un poquito más millones de pesos. Francamente poco para las necesidades y las oportunidades, pero bueno, pues es lo que se pudo obtener para tener equilibrio en las finanzas. Entonces, ojalá que el presupuesto del año que entra venga un poco mejor. Sabemos que todos hay que cuidar los equilibrios y ojalá que nos alcance para más. Yo no tengo la sensación de que se haya afectado el turismo. Lo que a mí me parece es que es una práctica desafortunada. Me parece que nosotros como mexicanos no podemos aceptar esas prácticas. Y hagámonos a la idea de que cuando también quien se siente muy original e inteligente comprando las gasolinas robadas, pues está contribuyendo al crimen organizado. Entonces, y el crimen organizado y la inseguridad sí afecta al turismo. Entonces hay que trabajar.